Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Leandro, muchas gracias por esta nota. Lo decía, elegiste un tema bastante curioso, teniendo en cuenta que estamos cerca de las elecciones, que los argentinos vamos a elegir presidente, y que hay discursos que volvieron a surgir lamentablemente y que tienen que ver con negar aquello que ha ocurrido en la República Argentina, los días oscuros de la dictadura. Así es. Bueno, para la semifinal del campeonato, que se llevó a cabo el miércoles pasado en Madrid, en España, elegiste discurso que tenía que ver un poco con exponer justamente todo este resurgimiento de las ideas y los discursos negacionistas en el país. Me parecía importante hacerlo, sobre todo, como vos bien mencionaste, a tan pocos días de las elecciones. Mi intención nunca fue cambiar la cabeza de nadie, pero sí por lo menos exponer la situación para que aquel que me escuche pueda quizás reconsiderar su voto en vistas del domingo. ¿Y por qué decidiste tomar partido, Leandro? ¿Por qué decidiste, a ver, este discurso lo tengo que hacer? Mirá, el tópico no se relacionaba en nada, el tópico inicial que nos dieron desde la organización no se relacionaba en nada, pero yo busqué la forma de relacionarlo porque me parecía imprescindible de exponer el tema, como te mencionaba en un inicio. Creo que depende de todos cuidar la democracia, sobre todo, teniendo en consideración que estamos a 40 años de la recuperación de la democracia, y no me iba a permitir llegar a una instancia final de un campeonato mundial y de una plataforma tan importante como lo es el campeonato mundial de oratoria para dejarlo pasar dando un discurso vacío de contenido. Entonces, a mí, honestamente, no me interesaba ganar, sino lo que me interesaba era justamente exponer la situación, contarla de la mejor manera posible, y hacer que se entienda no tan solo para los argentinos, sino también para la gente de todo el mundo, y especialmente para los españoles que me estaban escuchando ahí. Y creo que esa fue la clave. ¿Cómo te preparaste para este mundial de oratoria, Leandro? Mira, yo ya había participado en dos años anteriores, tanto en 2021 como en 2022. En ninguna de esas instancias pude llegar a la final, siempre me quedaba en las instancias preliminares, entre los 15 o 10 mejores. Y este año tuve quizás una preparación extra, logré entrar a la final, viajé a Madrid, y toda la preparación estuvo incluida dentro tanto de lo que fue la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes me dieron una mano muy grande con el tópico que era inteligencia artificial y fake news, un tema que yo claramente no manejaba. Y bueno, yo estudio Derecho y me especializo en todo lo que es Derechos Humanos y Derecho Internacional Público, entonces la base del estudio ya estaba, solamente hacía falta anclarlo, digamos, con el tópico que no estaba relacionado a lo que yo hago. ¿Y cómo lograste esa relación, ese vínculo entre la defensa de los derechos humanos, el nunca más y la inteligencia artificial? Mira, creo que lo interesante está puesto sobre todo en el foco de las fake news. Ustedes como periodistas bien sabrán que estamos en una especie de infodemia en la actualidad, donde lo que dice un candidato, o incluso un medio de comunicación que no sea oficial, puede ser rápidamente tergiversado y expandido y viralizado. La inteligencia artificial ahí juega un rol muy importante, entonces me parecía lógico intentar plasmar esa correlación y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para poder comenzar a despejar ciertos mitos o a despejar ciertas noticias falsas. Y el ejemplo más claro que usé fue cómo Abuelas de Plaza de Mayo utiliza la inteligencia artificial para poder mostrar cómo serían los rostros de los nietos y los desaparecidos y cómo se hace una forma justamente de reivindicar la verdad a 40 años de la última dictadura a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Mirá qué interesante que lo hayas podido lograr. Leandro, el nivel de la competencia, me imagino, me contaste que es la primera vez que lográs entrar a las entallas finales, me imagino que es un nivel altísimo. Es un nivel muy alto, comenzamos todos los años siendo 400 personas y de esas 400 personas de toda Iberoamérica, porque participan no tan solo personas de países hispanohablantes, es más, el chico al que le gané la semifinal era un participante de Italia, pero al inicio sí, somos 400 personas y vamos bajando, depende de la cantidad de etapas que vamos pasando. De esos 400 después quedamos 75, de los 75 quedamos 15, y de los 15 quedamos los cuatro finalistas que fuimos quienes viajamos a España la semana pasada y bueno, quienes participamos en la semifinal y en la final. ¿Y los duelos son mano a mano o son duelos de grupo? ¿Cómo se define eso? No, son duelos mano a mano. El primer debate lo tuve con este participante italiano, la semifinal, que es ahí donde vi el discurso este que te mencionaba y que gané, y ya la final la tuve con el participante español. Claro, ganó el dueño de casa. Ganó el dueño de casa, así es. ¿Y qué preparaste para la final, el discurso? Mira, para la final tenía un discurso que estaba también relacionado a la política, pero quizás no era tan fuerte como el primero. Creo que si tengo que hacer un mea culpa fue justamente ese, haber utilizado un discurso muy poderoso en la primera instancia, en la semifinal, y dejar un discurso más tranquilo para la final. Pero yo sinceramente estaba, si querés decirlo de alguna forma, desesperado por decir ese discurso, porque sabía que era mi carta fuerte, sabía que con ese discurso iba a pasar sí o sí a la final y no quería echar a perder esa oportunidad. Y además, no me quería quedar con las ganas, porque una de esas quizás utilizaba el otro discurso en la semifinal y no pasaba, y ese discurso que era para mí el importante y el crucial, y que iba a marcar justamente la competencia, si iba a quedar en el tintero, entonces tomé esa decisión y no me arrepiento en lo más mínimo, porque al final del día se hizo bastante viral en Twitter, y hubo mucha gente comentando, para bien y para mal, pero al fin y al cabo, como te digo, mucha gente lo vio, le llegó a muchas personas, y es exactamente lo que yo buscaba. Se cumplió el objetivo y te volviste con una medalla de plata, que no es una cosa menor. Así es, se cumplió el objetivo. Felicitaciones Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, estén muy bien. Igualmente para usted. Hablamos con Leandro Rossi, subcampeón del Mundial de Oratoria.